Gobierno de China-Taiwán realizó el primer desembolso de 5,7 millones de dólares del préstamo no reembolsable para la construcción del túnel en Tres Bocas. Este primer desembolso es para expropiar unas 50 propiedades y mejorar las calles alternativas. El embajador taiwanés mencionó que el proceso tendrá una fiscalización permanente a fin de garantizar el correcto uso de los recursos. Resaltó la trascendencia social de este proyecto, considerando que entre 45 y 60 mil automovilistas utilizan ese tramo. Dicen que se tardan, pues, inclusive más de dos horas en espera allá. Por tanto, esperamos que con la construcción, con la culminación de este paso a este nivel de Tres Bocas, se pueda aliviar ese congestionamiento vial para que los usuarios de tránsito, pues, yo diría que serían muy numerosos, puedan ahorrar su tiempo. La inversión total para estas obras asciende a poco más de 24 millones de dólares que serán entregados por el gobierno de China-Taiwán por etapas en forma anual, de acuerdo al cronograma de obras, hasta completar la totalidad del préstamo en el año 2021. El plazo estimado para la culminación de la obra es de 16 meses.